¡Sigue! 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 ¡Aquí va! ¡Cállate! ¡Pá adelante! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gol! 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 ¡Patea! ¡Gol! ¡Gol! ¡Patea Gol! ¡Gol! ¡Ale, ale, ale! ¡Ya! ¡Ale, ale! ¡Sigue! ¡Ya sigue! ¡Oye, te digo cuando basta! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Mate! ¡Ale, saca, ale! ¡Ya! ¡Sigue! ¡Para arriba! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Para tú, ale! ¡Para tú, ale, chiqui! ¡Bien! ¡Córre, corre! ¡Córrele, pásale! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡Ahí! ¡Córrele, correle! ¡Saca, córrele! ¡Saca, córrele! ¡Fuerte! ¡Yahí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pernal! ¡Yahí! ¡Cárele! ¡Ya! ¡Cárele! ¡Ya! ¡Cárele, ale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, ale! ¡Ya, cabecera! ¡Bien! 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 ¡Para tu bola! ¡Para tu bola! ¡Para tu bola! ¡Para tu bola! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Piero! ¡Pide ahí, al bordo! ¡Para arriba! ¡Síguese el 8, eh! ¡Sí! ¡Ya falta poco, ah! ¡Sí! ¡Que me tengo! ¡Date la vuelta! ¡Para arriba! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Fuerte! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pepárate, Mati! ¡De ahí! ¡Machiu! Tiene que venga para acá. ¡Machiu! ¡Llévatelo! Llévatelo Ya Votu Un lazo bien Chato 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 Bien Votu Revece 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 Saca, que saque su gol No hay tension Por favor... Bola, bola. ¡Ya Mati! ¡Alta, alta! ¡Alta! ¡Sigue! 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 ¡ÉÉÉÉÉÉ! ¡Párrate! ¡Ya, sí! ¡Sigue, sigue, Chisí! ¡Sigue, sigue! ¡Quítale, Chisí! ¡Corre! ¡Cero, cero, cero! ¡P'arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Alta Mati! ¡Sí, acuérdate! ¡Ciero! ¡Córrer! Ya, ¿sabes qué corren? ¡Mati, Matiu! ¡Al área, al área! ¡Ya, pásale, Matiu! ¡Ya! ¡Quítale! ¡Quítale! ¡Uy! ¡Uy, qué gol! ¡Bien, Matiu! ¡Bien, bien chiquito! ¡Ya, pásale! ¡Acá! ¡Pasale, pásale! ¡Quítale! ¡Pásale, pásale! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡Ya, Matiu! ¡Pásale, pásale! ¡Pásale! ¡Pásale, pásale! ¡Está lima aquí! ¡Ahí! ¡Para adelante, bien! ¡Ya! ¿Sigue? ¡Igual dale, dale! ¡Baja! ¡Sale! ¡Ay, ay, ay! Al arquero. Sube, sube. Corre. Ya bien, ahí. Pásale, pásale, Manu. Pásale. Pásale. Lleva, lleva, lleva. Ya está. Vea Chisi. Gol. Lea. 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 Patea. Gol. Abajo, abajo, dos. Abajo, abajo. De acá, no me pases. Sigue, sigue, sigue. Saca, saca, saca. Machu, pide, pide. Si pide, estaba acá. En serio. Ya, Machu, corre. 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 Ya. Anda para allá, anda. Bien. Cadés de la mano ahí. De acá, una cero. Vale, bateo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.